LA VIRTUD DEL EGOÍSMO POR AIN RAND Los artículos contenidos en este libro fueron escritos entre febrero de 1961 y julio de 1964. Las ideas que contienen la filosofía que describen son atemporales y, con excepción de algunas partes del capítulo racismo, aplicables como moralmente rectoras de la existencia humana en cualquier momento y lugar. Nota del traductor. 1. LA ÉTICA OBJETIVISTA Dado que he de hablar sobre la ética objetivista, comenzaré por citar a su mejor representante, John Galt, en mi obra La rebelión de Atlas. 2. A lo largo de siglos de calamidades y desastres causados por tu código moral, te has quejado de que ese código había sido violado, de que las calamidades eran castigos por haberlo transgredido, de que los hombres eran demasiado débiles y egoístas para derramar toda la sangre necesaria. Maldijiste al hombre, maldijiste la existencia, maldijiste a esta tierra, pero nunca te atreviste a cuestionar tu código. 2. Tus víctimas aceptaron la culpa y siguieron luchando, recibiendo tus insultos como premio por su martirio, mientras seguías sosteniendo que tu código era noble, pero la naturaleza humana no era lo suficientemente buena como para practicarlo. Y nadie se puso de pie para hacer la pregunta, ¿buena? ¿Según qué criterio? Querías conocer la identidad de John Galt. Soy el hombre que ha formulado esa pregunta. Sí, esta es una época de crisis moral. Sí, estás siendo castigado por tus maldades. Pero esta vez no es el hombre el que está siendo juzgado y no es la naturaleza humana la que cargará con la culpa. Es tu código moral el que ahora se acabó. Tu código moral ha alcanzado su clímax, el callejón sin salida, al final de su camino. Y si deseas seguir viviendo, lo que ahora necesitas no es volver a la moral, tú, que nunca la has conocido, sino descubrirla. ¿Qué es la moral o la ética? Es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano a aquellas que determinarán el propósito y el curso de su vida. La ética, como ciencia, se ocupa de descubrir y definir tal código. La primera pregunta que es preciso responder, como condición previa a todo intento de definir, juzgar o aceptar un sistema de ética específico es ¿Por qué necesita el hombre un código de valores? Quiero subrayar esto. La primera pregunta no es qué código de valores en particular debería aceptar el hombre, sino el hombre necesita realmente valores y por qué. El concepto de valor, de bien o mal, es una invención humana arbitraria, no relacionada, no originada y no sustentada por hecho alguno de la realidad. ¿O está basado en un hecho metafísico, en una condición inalterable de la existencia del hombre? Utilizo la palabra metafísico en el sentido de aquello que pertenece a la realidad, a la naturaleza de las cosas, a la existencia. ¿Decreta una convención humana arbitraria, una mera costumbre, que el hombre debe guiar sus acciones de acuerdo con un conjunto de principios? ¿O hay un hecho de la realidad que así lo demanda? ¿Está la ética sujeta a caprichos o a emociones personales, a edictos sociales y a revelaciones místicas o se originan la razón? ¿Es la ética un lujo subjetivo o una necesidad objetiva? En los lamentables anales de la historia de las éticas de la humanidad, con escasas y poco exitosas excepciones, los moralistas consideraron que la ética está sujeta a caprichos, es decir, a lo irracional. Algunos lo hicieron así en forma explícita, con intención, otros implícitamente por omisión. Un capricho es un deseo experimentado por una persona que ni conoce ni se preocupa por descubrir sus causas. Ningún filósofo ha dado una respuesta racional, objetivamente demostrable, científica, a la pregunta de por qué necesita el hombre un código de valores. Mientras esa pregunta permaneciera sin contestar, no era posible hallar o definir un código de ética racional, científico y objetivo. El más grande de los filósofos, Aristóteles, no consideró a la ética como una ciencia exacta. Basó su sistema de ética en observaciones hechas sobre lo que los hombres nobles y sabios de su tiempo elegían hacer, dejando sin respuesta las preguntas de por qué elegían hacer lo que hacían y por qué él los evaluó como nobles y sabios. La mayoría de los filósofos asumieron la existencia de la ética como lo dado, como un hecho histórico, y no se preocuparon por descubrir su causa metafísica o su validez subjetiva. Muchos de ellos intentaron quebrar el monopolio tradicional detentado por el misticismo en el campo de la ética y, presuntamente, lo hicieron para definir una moralidad racional, científica y no religiosa. Pero sus intentos consistían en tratar de justificarlas sobre fundamentos sociales, meramente sustituyendo a Dios por la sociedad. Los místicos declarados sostenían la arbitraria e impredecible voluntad de Dios como norma del bien y como validación de su ética. Los neomísticos reemplazaron esto por el bien de la sociedad, con lo cual cayeron en la circularidad de una definición tal como «el bien es aquello que es bueno para la sociedad». Esto significó en la lógica, y hoy en día en la práctica aplicada mundialmente, que la sociedad está por encima de todo principio ético, dado que ella misma es la fuente, la norma y el criterio de la ética, y que lo bueno es todo lo que ella desea y todo lo que ella sostiene como su propio bienestar y placer. Es decir que la sociedad puede disponer en forma arbitraria, ya que el bien es todo aquello que elija hacer simplemente porque ella escoge hacerlo. Y dado que no existe una entidad tal como la sociedad, puesto que no es sino un número de hombres individuales, ello significó que algunos hombres, la mayoría o cualquier pandilla que declare ser su vocero, tienen el derecho de satisfacer cualquier capricho o cualquier atrocidad que deseen, mientras que los demás hombres están éticamente obligados a consumir sus vidas al servicio de los deseos de la pandilla que detenta el poder. Difícilmente puede decirse que esto es racional y, sin embargo, la mayoría de los filósofos declaran ahora que la razón ha fracasado, que la ética se encuentra fuera del poder de la razón, que nunca podrá definirse una ética racional, y que en el terreno de la ética, en la elección de sus valores, de sus acciones, de sus ocupaciones, de las metas de su vida, el hombre debe dejarse guiar por algo diferente de la razón. ¿Y qué es ese algo? La fe, el instinto, la intuición, la revelación, el sentimiento, el gusto, la urgencia, el deseo, el capricho. Hoy, como en el pasado, la mayoría de los filósofos está de acuerdo en que la norma final de la ética es el capricho. Ellos lo llaman postulado arbitrario, elección subjetiva o compromiso emocional. Y la batalla solo se libra en torno a la cuestión, ¿el capricho de quién? ¿El propio, el de la sociedad, el del dictador o el de Dios? Aunque estén en desacuerdo en cualquier otro tema, los moralistas de hoy consideran en forma unánime que la ética es una cuestión subjetiva y que las tres cosas excluidas de su terreno son la razón, la mente y la realidad. Si usted se pregunta por qué el mundo se está hundiendo en un infierno cada vez más profundo, esa es la razón. Y es esta premisa de la ética moderna y de toda la historia de las éticas la que se debe poner en tela de juicio si se quiere salvar a la civilización. Para cuestionar la premisa básica de cualquier disciplina, es menester comenzar por el principio. En la ética hay que empezar por preguntarse qué son los valores, por qué los necesita el hombre. Valor es aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y o conservarlo. El concepto de valor no es un concepto primario, pues presupone una respuesta a la pregunta ¿valor para quién o para qué? Presupone la existencia de una entidad capaz de actuar para alcanzar una meta frente a una alternativa. Donde no hay alternativa no pueden existir metas ni valores. Cito del discurso de John Galt Hay solo una alternativa fundamental en el universo, existencia o no existencia, y le pertenece a una sola clase de entidades, los organismos vivientes. La existencia de la materia inanimada es incondicional. La existencia de la vida no depende de un curso de acción específico. La materia es indestructible, puede cambiar sus formas, pero no puede dejar de existir. Solo un organismo vivo enfrenta la constante alternativa, la cuestión de la vida o de la muerte. La vida es un proceso de acción autosostenida y autogenerada. Si un organismo fracasa en esta acción, muere. Sus elementos químicos perduran, pero su vida termina. Solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. Solo para un ser viviente las cosas pueden ser buenas o malas. Para aclarar totalmente este punto, intentes imaginar un robot inmortal e indestructible, un ente que se mueve y actúa, pero al que nada puede afectar, que no puede ser cambiado de ninguna manera, que no puede ser dañado, lesionado o destruido. Tal ente sería incapaz de tener valores, no tendría nada que perder ni ganar, le sería imposible considerar que algo está en su favor o en su contra, que algo pudiera favorecer o amenazar su bienestar, o realizar o frustrar sus intereses. No podría tener intereses ni metas. Solo un ente vivo puede tener metas o generarlas. Solo un organismo vivo posee la capacidad de realizar acciones autogeneradas y dirigidas hacia metas. A nivel físico, las funciones de todos los organismos vivos, desde el más simple hasta el más complejo, desde la función nutritiva en la célula única que constituye la ameba hasta la circulación sanguínea en el cuerpo humano, son acciones originadas por el propio organismo y dirigidas hacia una meta singular, el mantenimiento de la vida. La vida de un organismo depende de dos factores, el material o combustible que toma del exterior, de su medio físico, y la acción de su propio cuerpo, la acción de usar este combustible adecuadamente. ¿Qué norma determina lo que es adecuado en este contexto? La norma o estándar es la vida del organismo, o sea, aquello que es necesario para la supervivencia de éste. El organismo no tiene elección posible en esta cuestión. Aquello que se requiere para su supervivencia está determinado por su naturaleza, por el tipo de ente que es. Muchas variaciones, muchas formas de adaptación al medio son posibles para un organismo, incluso la posibilidad de existir durante un tiempo lisiado, incapacitado o enfermo. Pero la alternativa fundamental de su existencia sigue siendo la misma. Si fracasan las funciones básicas que requiere su naturaleza, si el protoplasma de una ameba cesa de asimilar alimento o si el corazón de un hombre deja de latir, el organismo muere. En un sentido fundamental, la inacción es la antítesis de la vida. Ésta sólo puede mantenerse a través de un constante proceso de acción de autosustentación. La meta de esta acción, el valor supremo que, para ser conservado, debe ganarse en cada momento, es la vida del organismo. Un valor supremo es aquella meta o destino final para alcanzar el cual todas las metas inferiores son medios. Tal valor supremo determina el patrón según el cual se evalúan las metas inferiores. La vida de un organismo es su patrón de valor. Lo que ayuda a su vida es bueno. Aquello que la amenaza es malo. Sin una meta final o un fin, no puede haber metas o medios inferiores. Una serie de medios que avanzan en progresión infinita hacia un fin inexistente es una imposibilidad metafísica y epistemológica. Sólo una meta final, un fin en sí mismo, hace posible la existencia de valores. Metafísicamente, la vida es el único fenómeno que es un fin en sí mismo, un valor ganado y conservado a través de un constante proceso de acción. Desde el punto de vista epistemológico, el concepto de valor es genéticamente dependiente y se deriva del concepto precedente de vida. Hablar de valor como algo separado de la vida es peor que una contradicción en términos. Sólo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. En respuesta a aquellos filósofos que afirman que no se puede establecer una relación entre las metas o los valores últimos y los hechos de la realidad, permítaseme enfatizar el hecho de que, para existir y funcionar, los entes vivientes necesitan de la existencia de valores y de un valor final que, para un ente vivo dado, es su propia vida. En consecuencia, la validez de todo juicio de valor debe lograrse por referencia a los hechos de la realidad. El hecho de que un ente viviente sea determina lo que debe hacer. Esto es suficiente en cuanto a la relación entre ser y deber. Ahora bien, ¿cómo descubre el ser humano el concepto de valor? ¿De qué manera comienza a darse cuenta de la cuestión de bien o mal en su forma más simple? Mediante las sensaciones físicas de placer y dolor. Así como las sensaciones son el primer paso en el desarrollo de una conciencia humana en el terreno del conocimiento, también lo son en el ámbito de la evaluación. La capacidad de experimentar placer o dolor es innata en el cuerpo del ser humano. Forma parte de su naturaleza, del tipo de entidad que él es. No tiene alternativas sobre ello, como tampoco la tiene sobre la norma que determina lo que le hará experimentar la sensación física de placer o dolor. ¿Cuál es esa norma? Su vida. El mecanismo de placer-dolor en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de todos los organismos vivos que poseen la facultad de la conciencia sirve como un protector automático de la vida del organismo. La sensación física de placer es una señal que indica que el organismo está siguiendo el curso de acción correcto. La sensación física de dolor es una señal de peligro, indica que el organismo está siguiendo el curso de acción errado, que algo está deteriorando la función correcta del cuerpo y que se requiere la acción correctora. El mejor ejemplo son esos raros, monstruosos casos de niños que nacen sin la capacidad de experimentar dolor físico. Tales criaturas no sobreviven mucho tiempo, ya que no tienen medio alguno de descubrir que algo puede dañarlas. No existe en ellos una señal de advertencia y por consiguiente, una pequeña herida puede dar origen a una infección mortal o una enfermedad grave permanece sin ser detectada hasta que ya es tarde para luchar contra ella. La conciencia para aquellos organismos vivientes que la poseen es el medio básico de supervivencia. Los organismos más simples, como las plantas, pueden sobrevivir por medio de sus funciones físicas automáticas. Los organismos superiores, como los animales y el hombre, no pueden hacerlo. Sus necesidades son más complejas y la gama de sus acciones es más amplia. Las funciones físicas de sus cuerpos solo pueden realizar la tarea de utilizar combustible en forma automática, pero no pueden obtener ese combustible. Para lograrlo, los organismos superiores requieren la facultad de la conciencia. Una planta puede obtener su alimento del suelo donde crece. Un animal debe cazarlo. El hombre debe producirlo. Una planta no puede elegir su accionar. Las metas que persigue son automáticas e innatas determinadas por su naturaleza. El alimento, el agua y la luz del sol son los valores que, por su naturaleza, debe buscar. Su vida misma es el patrón de valor que dirige sus acciones. Existen alternativas en las condiciones que encuentra en su medio ambiente físico, tales como calor o heladas, sequías o inundaciones, y puede realizar ciertas acciones para combatir las condiciones adversas, tales como la habilidad de ciertas plantas de crecer serpenteando debajo de una piedra para alcanzar la luz del sol. Pero sean cuales fueran las condiciones, no hay alternativa en la función de una planta. Actúa automáticamente para sustentar su vida. No puede actuar en favor de su propia destrucción. La gama de acciones requeridas para la supervivencia de los organismos superiores es mayor. Es proporcional al rango de su conciencia. Las especies conscientes inferiores poseen solamente la facultad de la sensación, la cual es suficiente para dirigir sus acciones y cubrir sus necesidades. Una sensación se produce mediante la reacción automática de un órgano de los sentidos a un estímulo proveniente del mundo exterior. Su duración es la del momento inmediato. Persiste mientras permanece el estímulo y no más. Las sensaciones son una respuesta automática, una forma de conocimiento automático que una conciencia no puede buscar ni evadir. Un organismo que sólo posee la facultad de sentir se guía por el mecanismo de placer y dolor de su cuerpo, es decir, a través de un conocimiento automático y un código de valores también automático. Su vida es el patrón de valores que dirige sus acciones. Dentro de la gama de acciones que le son posibles, actúa automáticamente para sustentar su vida y no puede actuar en favor de su propia destrucción. Los organismos superiores poseen una forma mucho más potente de conciencia. Tienen la facultad de retener las sensaciones, lo que constituye la facultad de la percepción. Una percepción es un grupo de sensaciones retenidas e integradas en forma automática por el cerebro de un organismo vivo que le confiere la capacidad de estar consciente no sólo de estímulos aislados, sino de entes, de cosas. Un animal no es guiado meramente por sensaciones inmediatas, sino por percepciones. Sus acciones no son respuestas aisladas, distintas, a estímulos aislados o separados, sino que están dirigidas por una conciencia que integra la realidad percibida a la que enfrenta. Es capaz de comprender las percepciones concretas del presente inmediato y también de formar asociaciones automáticas de lo percibido, pero no puede ir más allá. Puede aprender ciertas habilidades para actuar en situaciones específicas, tales como cazar u ocultarse, que los progenitores de los animales superiores enseñan a sus crías. Pero un animal no tiene elección posible sobre las habilidades o capacidades que adquiere, sólo puede repetirla generación tras generación. Por otra parte, un animal no tiene elección en cuanto a los patrones de valor que regen sus acciones. Sus sentidos lo proveen de un código de valores automático, de un conocimiento automático de lo que es bueno y lo que es malo para él, de lo que beneficia su vida y de lo que lo pone en peligro. No tiene poder para ampliar sus conocimientos o evadirse de ellos. En situaciones en las cuales sus conocimientos no son los adecuados, muere, como sucede, por ejemplo, con un animal que permanece paralizado sobre las vías cuando un tren se acerca a toda marcha. Pero mientras vive, el animal actúa de acuerdo con sus conocimientos, con un sistema de seguridad automático y ningún poder de elección. No puede suspender su propia conciencia, no puede evitar sus percepciones, no puede ignorar su propio bien, no puede resolver elegir el mal ni puede actuar para su propia destrucción. El hombre carece de un código automático de supervivencia. No posee un curso de acción automático ni un conjunto de valores automáticos. Sus sentidos no le indican automáticamente lo que es bueno y lo que es malo para él, lo que será beneficioso para su vida y lo que la pondrá en peligro, cuáles son las metas que debe perseguir y con qué medios podrá alcanzarlas, cuáles son los valores de los que depende su vida y qué curso de acción requieren. Es su propia conciencia la que debe hallar las respuestas a todas estas cuestiones, pero su conciencia no funciona en forma automática. El ser humano, la más elevada de las especies que viven sobre la Tierra, el ser cuya conciencia posee una capacidad ilimitada para adquirir conocimientos, es el único ente vivo que nace sin ninguna garantía de que siquiera se mantendrá totalmente consciente. Lo que lo distingue particularmente de todas las demás especies es el hecho de que su conciencia depende de su voluntad. Así como los valores automáticos que rigen las funciones de una planta son suficientes para su supervivencia, pero no lo son para la supervivencia de un animal, así los valores automáticos provistos por el mecanismo sensorial, el mecanismo de percepción de su conciencia, son suficientes para guiar a un animal, pero no lo son para un hombre. Las acciones y la supervivencia del hombre requieren la guía de valores conceptuales obtenidos a partir de un conocimiento conceptual, pero el conocimiento conceptual no puede obtenerse en forma automática. Un concepto es una integración mental de dos o más percepciones concretas que son aisladas mediante un proceso de abstracción y se unen a través de una definición específica. Cada palabra en el lenguaje de ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto, una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada. Por medio de la organización de sus percepciones concretas en conceptos y de esos conceptos en otros cada vez más amplios, es capaz de captar y retener, identificar e integrar una cantidad ilimitada de conocimientos los cuales se extienden más allá de las percepciones inmediatas de un momento dado. En el hombre, los órganos de los sentidos funcionan en forma automática. Su cerebro integra los datos sensoriales en percepciones también automáticamente, pero el proceso de integrar percepciones en conceptos, el proceso de abstracción y formación de conceptos, no es automático. El proceso de formación de conceptos no consiste simplemente en captar algunas abstracciones simples, tales como silla, mesa, caliente, frío, y aprender a hablar, sino que es un método para usar la conciencia, que se podría designar mejor con el término conceptualización. No constituye un estado pasivo en el que las impresiones se registran al azar, por el contrario, es un proceso activamente sostenido de identificación de las propias impresiones en términos conceptuales, de integración de cada evento y cada observación en un contexto conceptual, de captación de las relaciones, diferencias y similitudes existentes entre lo percibido y de su abstracción en conceptos nuevos. Es un proceso por el cual se extraen inferencias, se hacen deducciones, se alcanzan conclusiones, se realizan nuevas preguntas y se descubren nuevas respuestas, y se amplía el conocimiento personal en forma siempre creciente. La facultad que dirige este proceso, la facultad que opera por medio de conceptos, es la razón. El proceso es el pensamiento. La razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Es una facultad que el hombre debe ejercer por elección. Pensar no es una función automática. En cada situación y momento de su vida, el hombre tiene libertad de pensar o evadirse de ese esfuerzo. Pensar requiere un estado de atención total, de completa concentración. El acto de concentrar la atención personal es volitivo. El hombre puede enfocar su mente para lograr una total, activa conciencia de la realidad, dirigida hacia un propósito definido, o puede desenfocarla y dejarse llevar hacia un estado de aturdimiento semiconsciente, simplemente reaccionando ante cualquier estímulo que el momento inmediato provea al azar, quedando a merced de su mecanismo sensorial perceptual no dirigido y de cualquier conexión aleatoria que, por asociación, pudiera efectuar. Cuando el hombre desenfoca su mente puede decirse que está consciente en un sentido subhumano de la palabra, ya que experimenta sensaciones y percepciones. Pero en el sentido del término tal como es aplicable al ser humano, en el sentido de una conciencia que interpreta la realidad y está capacitada para manejarla, una conciencia que puede dirigir las acciones y encargarse de la supervivencia del individuo, en ese sentido una mente desenfocada no es consciente. Desde el punto de vista psicológico, la elección de pensar o no pensar es la elección de enfocar la mente o no. Existencialmente, elegir entre enfocar la mente o no es elegir entre estar consciente o no. En el aspecto metafísico, elegir entre estar consciente o no equivale a elegir entre la vida y la muerte. La conciencia para aquellos organismos vivientes que la poseen es el medio básico de supervivencia. Para el hombre el medio básico de supervivencia es la razón. El hombre no puede sobrevivir como lo hacen los animales mediante la guía de meras percepciones. Una sensación de hambre le indicará que necesita alimento si es que aprendió a identificar esa sensación como hambre. Pero no le dirá cómo obtenerlo ni qué comida es buena para él y cuál es tóxica. No puede satisfacer sus necesidades físicas más simples sin efectuar un proceso de pensamiento. Lo necesita para descubrir cómo plantar y cultivar su alimento o cómo fabricar armas para cazar. Sus percepciones podrán quizá dirigirlo hacia una cueva si es que hay alguna pero para construir el refugio más simple necesita un proceso de pensamiento. Ninguna percepción y ningún instinto le dirán cómo encender fuego, tejer una tela, forjar herramientas, hacer una rueda, fabricar un avión, realizar una apendicectomía, producir una lamparita eléctrica, una válvula electrónica, un ciclotrón o una caja de fósforos. Pero su vida depende de estos conocimientos y sólo puede adquirirlos mediante un acto volitivo de su conciencia un proceso de pensamiento. Pero la responsabilidad del hombre va todavía más lejos. Un proceso de pensamiento no es automático ni instintivo ni involuntario ni infalible. Debe iniciarlo, sostenerlo y responsabilizarse por sus resultados. Tiene que descubrir que es verdadero y que es falso y cómo corregir sus propios errores. Tiene que descubrir cómo confirmar sus conceptos, sus conclusiones, su conocimiento. Tiene que descubrir las reglas del pensamiento, las leyes de la lógica y cómo dirigir sus pensamientos. La naturaleza no le garantiza automáticamente la eficacia de su esfuerzo mental. Nada le es dado al hombre sobre la tierra excepto su potencial y el material con el cual realizarlo. El potencial es una máquina superlativa, su conciencia. Pero la máquina carece de la bujía de encendido. Su propia voluntad debe ser la bujía, el arrancador y el conductor. Él mismo debe descubrir cómo usarla y cómo mantenerla en funcionamiento constante. El material disponible es la totalidad del universo. Los conocimientos que puede adquirir y el goce de vivir que puede alcanzar son ilimitados. Pero todo lo que necesite o desee, él mismo debe aprenderlo, descubrirlo y producirlo por su propia elección, por su propio esfuerzo, por su propia mente. Un ser que no sabe en forma automática qué es verdadero y qué es falso tampoco puede saber automáticamente qué es correcto y qué es incorrecto, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Sin embargo, necesita este conocimiento para vivir. No está exento de las leyes de la realidad. Es un organismo específico con una naturaleza específica que requiere acciones específicas para mantenerse con vida. No puede lograr su supervivencia de manera arbitraria ni con actos efectuados al azar ni por ciegas urgencias ni por casualidad ni por capricho. Es su naturaleza la que determina lo que requiere para sobrevivir y esto no queda sometido a su arbitrio. Lo que sí está abierto a su elección es únicamente si lo descubrirá o no, si habrá de elegir las metas y valores correctos o no. Es libre para efectuar una elección errada pero no para tener éxito a través de una mala elección. Es libre para evadir la realidad para desenfocar su mente y trastabillar ciegamente en cualquier pendiente que le plazca pero no para evitar el abismo que se niega a ver. El conocimiento para cualquier organismo consciente es un instrumento de supervivencia. Para una conciencia viviente todo es implica un debe. El hombre es libre para elegir no ser consciente pero no es libre para escapar a la sanción que merece la falta de conciencia su destrucción. El hombre es la única especie viviente que tiene el poder de actuar para destruirse a sí misma y ese es el modo en que ha actuado a lo largo de la mayor parte de su historia. ¿Cuáles son entonces las metas correctas que debe perseguir? ¿Cuáles son los valores que demanda su supervivencia? Esa es la pregunta que debe ser contestada por la ciencia de la ética y esa es la razón por la cual el ser humano necesita un código de ética. Ahora pueden ustedes evaluar el significado de las doctrinas según las cuales la ética es jurisdicción de lo irracional. La razón no puede guiar la vida del hombre. Sus metas y sus valores deben ser elegidos por voto o por capricho. La ética nada tiene que ver con la realidad, con la existencia, con las acciones y ocupaciones de cada uno o la de que la meta está en el más allá y de que son los muertos no los vivos quienes necesitan de la ética. La ética no es una fantasía mística ni una convención social ni un lujo subjetivo e innecesario que puede utilizarse o descartarse en cualquier emergencia. La ética es una necesidad objetiva metafísica para la supervivencia del ser humano no por gracia de lo sobrenatural ni de su vecino ni de sus caprichos sino por mandato de la realidad y la naturaleza de la vida. Cito del discurso de Galt El hombre ha sido denominado un ser racional pero la racionalidad es una cuestión de elección y la alternativa que su naturaleza le ofrece es actuar como un animal racional o como un animal suicida. El hombre debe ser hombre por elección debe considerar a su vida como un valor por elección debe aprender a mantenerla por elección debe descubrir los valores que esto requiere y practicar sus virtudes por elección un código de valores aceptado por elección es un código moral. El patrón de valores de la ética objetivista la norma por la cual uno juzga qué es bueno y qué es malo es la vida del hombre o en otras palabras aquello que se requiere para la supervivencia del hombre como tal. Dado que la razón es el instrumento básico que tiene el hombre para sobrevivir aquello que es apropiado para la vida de un ser racional es bueno aquello que la niega la entorpece o la destruye es malo. Dado que todo lo que necesita debe descubrirlo con su propia mente y producirlo mediante su propio esfuerzo los dos factores esenciales del método de supervivencia apropiada de un ser racional son el pensamiento y el trabajo productivo. Aún si algunos hombres que eligen no pensar sobreviven imitando como animales amaestrados las rutinas de los sonidos y los movimientos que aprendieron de otros sin hacer un esfuerzo para entender el trabajo que realizan sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible debido a aquellos que sí han elegido pensar y descubrir los procedimientos que repiten quienes no piensan. La supervivencia de tales parásitos mentales depende de una ciega casualidad. Sus mentes desenfocadas son incapaces de saber a quién han de imitar y las acciones de quiénes es seguro seguir. Ellos son los hombres que marchan hacia el abismo siguiendo a cualquier destructor que les haya prometido asumir la responsabilidad que ellos se evaden la responsabilidad de ser conscientes. Si algunos hombres intentan sobrevivir por medio de la fuerza bruta o del fraude saqueando robando estafando o esclavizando a los que producen sigue siendo cierto que su supervivencia solo es posible por el esfuerzo que han realizado sus víctimas únicamente por aquellos hombres que han elegido pensar y producir los bienes que ellos los saqueadores les confiscan. Son parásitos incapaces de sobrevivir que existen destruyendo a quienes sí son capaces a quienes siguen el curso de acción que es correcto para el hombre. Los que intentan sobrevivir no mediante la razón sino por el uso de la fuerza están intentando utilizar el método propio de los animales pero así como los animales no pueden sobrevivir usando el método de las plantas es decir rechazando toda locomoción y aguardando que el suelo los alimente el hombre no puede sobrevivir con el método de los animales rechazando la razón y contando con los hombres productivos para que hagan las veces de presa tales saqueadores obtendrán sus metas por poco tiempo y al precio de la destrucción la de sus víctimas y la de ellos mismos como evidencia ofrezco el caso de cualquier criminal o cualquier dictadura el hombre no puede sobrevivir como lo hace el animal actuando según la necesidad del momento la vida de un animal consiste en una serie de ciclos separados repetidos una y otra vez tales como el de criar a sus cachorros o el de acopiar alimento para el invierno un animal no puede integrar conscientemente todo su espacio de vida solo logra integrar uno de esos ciclos para luego comenzar uno nuevo sin conexión con el pasado la vida del hombre es un todo continuo para bien o para mal cada día año y década de su vida contiene la suma de todos los días pasados puede modificar sus elecciones tiene la libertad de cambiar la dirección de su curso de acción incluso en muchos casos de reparar actos del pasado pero no de escapar de ellos ni de vivir su vida con impunidad según las necesidades del momento como lo hacen los animales los playboys o los delincuentes si desea tener éxito en el logro de su supervivencia si sus acciones no han de dirigirse hacia su propia destrucción deberá elegir su curso de acción sus metas sus valores en el contexto y el término de una vida para esto no puede valerse de sus sensaciones sus percepciones sus urgencias o sus instintos sino solo de su mente este es el significado de la definición aquello que se requiere para que el hombre sobreviva como hombre lo cual no significa una supervivencia momentánea o meramente física como lo sería la de un bruto sin cerebro que espera que otro bruto le destroce el cráneo no se trata de la supervivencia física momentánea de algo que es apenas un compuesto de músculos dispuesto a aceptar cualquier condición obedecer a cualquier criminal o renunciar a cualquier valor con tal de obtener lo que se llama supervivencia a cualquier precio que puede durar o no una semana o un año la supervivencia del hombre como hombre significa las condiciones métodos términos y metas necesarios para la supervivencia de un ser racional durante su lapso total de vida en todos aquellos aspectos de su existencia que estén abiertos a su elección el ser humano únicamente puede sobrevivir como tal puede abandonar su método de supervivencia su mente puede transformarse en una criatura subhumana y puede convertir su vida en un breve lapso de agonía así como su cuerpo puede existir durante un tiempo en proceso de desintegración por causa de una enfermedad pero como ente subhumano no puede triunfar no puede alcanzar otra cosa que lo subhumano como lo demuestran los horrores de los periodos antirracionales de la historia el hombre debe ser hombre por elección y es obligación de la ética enseñarle de qué manera vivir como hombre para la ética objetivista la vida humana es el patrón de valor y la vida el propósito ético de cada individuo en este contexto la diferencia entre norma y propósito es la siguiente una norma es un principio abstracto que sirve como medida o regla para guiar al hombre en sus elecciones en pos de un propósito concreto específico lo que se requiere para la supervivencia del hombre en cuanto a hombre es un principio abstracto aplicable a cada hombre individualmente la misión de aplicar este principio a un propósito concreto específico el propósito de vivir la vida adecuada a un ser racional pertenece a cada hombre individual y la vida que ha de vivir es la suya el ser humano debe elegir sus acciones valores y metas de acuerdo con la norma de lo que es apropiado para el hombre a los efectos de alcanzar sustentar cumplir y gozar ese valor supremo ese fin en sí mismo que es su propia vida el valor es aquello por lo cual uno actúa para obtenerlo y o conservarlo la virtud reside en la acción por la cual uno obtiene y o conserva los tres valores cardinales de la ética objetivista que en su conjunto son el medio para realizar el valor supremo de una persona es decir su propia vida y al mismo tiempo su realización son razón propósito autoestima con sus tres virtudes correspondientes racionalidad productividad orgullo el trabajo productivo es el propósito fundamental de la vida de un hombre racional el valor central que integra y determina la jerarquía de todos sus valores la razón es la fuente la precondición de su trabajo productivo el orgullo es el resultado la racionalidad es la virtud básica del hombre la fuente de sus demás virtudes el vicio básico el origen de todos sus males es el acto de desenfocar su mente la suspensión de su conciencia lo cual no equivale a cegarse sino a niegarse a ver ni a ignorar sino a negarse a saber la irracionalidad es el rechazo del medio fundamental de supervivencia del hombre y en consecuencia implica condenarse a un curso de ciega destrucción aquello que está en contra de la mente está en contra de la vida la virtud de la racionalidad es el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimiento que un hombre puede poseer su único juez de valores y la única guía para sus acciones significa el compromiso total de mantenerse en un estado de atención consciente y plena con una concentración mental absoluta en todas circunstancias en todas las elecciones en todas las horas de vigilia el compromiso de lograr la más completa percepción de la realidad al alcance de cada persona y una constante y activa expansión de la percepción personal es decir del conocimiento personal el compromiso de aceptar la realidad de la propia existencia o sea el principio de que todas las metas valores y acciones de una persona tienen lugar en la realidad y que por consiguiente no hay valor o consideración alguna que deba situarse por encima de su propia percepción de la realidad el compromiso de aceptar el principio de que todas las convicciones personales valores metas deseos y acciones deben estar basados en un proceso de pensamiento haber sido derivados elegidos y validados a través de él un proceso de pensamiento tan preciso y escrupuloso dirigido por una aplicación de la lógica tan absolutamente estricta como la propia capacidad lo permita significa aceptar la responsabilidad personal de realizar los propios juicios y de vivir de acuerdo con la elaboración de la propia mente la virtud de la independencia significa que nunca se sacrificarán las convicciones personales por las opiniones o deseos de los otros la virtud de la integridad que jamás intentará falsear la realidad de manera alguna la virtud de la honestidad y que nunca se buscará o concederá lo no ganado o lo inmerecido ni en materia ni en espíritu la virtud de la justicia significa que nunca se deben desear efectos sin causas y que jamás hay que dar origen a una causa sin asumir plena responsabilidad por sus efectos que nunca se debe actuar como un zombie es decir sin conocer los propios propósitos y motivos que nunca hay que tomar una decisión formarse una convicción o buscar un valor fuera de contexto es decir separado o contrario al conjunto integrado de nuestros conocimientos y por sobre todo que jamás hay que intentar evadirse por medio de contradicciones significa rechazar toda forma de misticismo o sea toda pretensión en favor de una fuente de conocimiento más allá de lo natural indefinible irracional que no se pueda percibir por los sentidos significa estar comprometido con la razón no en momentos esporádicos o solo en ciertas cuestiones o en emergencias especiales sino como una forma de vivir permanente la virtud de la productividad es el reconocimiento de que el trabajo productivo es el proceso mediante el cual la mente del hombre sustenta su vida el proceso que lo libera de la necesidad de ajustarse al entorno como hacen los animales y que le da el poder de ajustar el entorno a sus necesidades el trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados del hombre y reclama los más elevados atributos de su carácter su habilidad creativa su ambición su autoafirmación su negativa a aceptar la responsabilidad por desastres que no provocó su dedicación a la meta para rediseñar la tierra a imagen de sus valores a imagen de sus valores el trabajo productivo no significa la realización no deliberada de movimientos en alguna tarea sino la prosecución de una carrera productiva elegida conscientemente en cualquier línea del esfuerzo racional grande o modesta y en cualquier nivel de habilidad lo significativo aquí no es el grado de habilidad de un hombre ni la importancia de su labor sino el aprovechamiento de su mente en su máxima capacidad posible orgullo es el reconocimiento del hecho de que uno es su mayor valor y que como todos los valores del hombre debe ser ganado que de todos los logros alcanzables el que hace posible a todos los demás es la creación de nuestro propio carácter nuestras acciones nuestros deseos nuestras emociones son producto de las premisas sostenidas por nuestra mente de que así como un hombre debe producir los valores físicos que necesita para mantener su vida también debe adquirir los valores de carácter que hacen que su vida valga la pena así como el hombre es un ser que genera su riqueza también es un ser que genera su alma la rebelión de atlas la virtud del orgullo puede describirse mejor con el término ambición moral que significa que uno ha de ganarse el derecho de considerarse a sí mismo como el valor máximo al lograr la propia perfección moral esta se alcanza cuando no se acepta jamás ningún código de virtudes irracionales imposibles de practicar y nunca se deja de poner en práctica las virtudes que uno conoce como racionales cuando nunca se acepta la culpa inmerecida y no se merece culpa alguna o si se ha merecido no dejando que esta quede sin corregir no resignándose nunca a aceptar pasivamente las fallas en el carácter personal y no permitiendo jamás que un interés deseo miedo o humor momentáneo esté por encima de la realidad de la autoestima y por sobre todas las cosas significa rehusar desempeñar el rol de animal sacrificable es decir rechazar cualquier doctrina que predique la autoinmolación como virtud o deber moral el principio social básico de la ética objetivista es que así como la vida es un fin en sí misma todo ser humano viviente es un fin en sí mismo y no el medio para los fines o el bienestar de los otros en consecuencia el hombre debe vivir para su propio provecho sin sacrificarse por los demás y sin sacrificar a los demás para su beneficio vivir para su propio provecho significa que el propósito moral más elevado del hombre es el logro de su propia felicidad desde el punto de vista psicológico la cuestión de la supervivencia del hombre no se impone a su conciencia como una cuestión de vida o muerte sino como una cuestión de felicidad o sufrimiento la felicidad es el estado exitoso de la vida el sufrimiento es la señal de alarma del fracaso o la muerte así como el mecanismo de placer dolor en el cuerpo del hombre es un indicador automático del bienestar o del daño de su organismo un barómetro de su alternativa básica la vida o la muerte el mecanismo emocional de su conciencia está programado para realizar esa misma función como un barómetro que registra la misma alternativa por medio de dos emociones básicas la alegría y el sufrimiento las emociones son los resultados automáticos de los juicios de valor del hombre integrados por su subconsciente las estimaciones de aquello que hace prosperar o amenaza sus valores de aquello que está en su favor o en su contra calculadoras ultra rápidas que le dan la suma de su ganancia o de su pérdida pero mientras el patrón de valor que opera al mecanismo físico de placer dolor del cuerpo de un hombre es automático e innato determinado por la naturaleza de su cuerpo no ocurre lo mismo con el patrón de valor que opera su mecanismo emocional dado que el hombre no posee conocimientos automáticos tampoco puede tener valores automáticos como no tiene ideas innatas tampoco puede tener juicios de valor innatos el hombre nace con un mecanismo emocional así como nace con un mecanismo que le permite adquirir los conocimientos no obstante al nacer ambos son páginas en blanco es su facultad de adquirir conocimientos su mente la que determina el contenido de ambos el mecanismo emocional del hombre es como una computadora electrónica que debe ser programada por su mente y la programación depende de los valores que ésta elija en pero como el trabajo de la mente del hombre no es automático sus valores al igual que todas sus premisas son el producto de sus pensamientos o de sus evasiones el hombre elige sus valores a través de un proceso consciente de pensamiento o los acepta por simple omisión por asociaciones subconscientes por la fe por la autoridad de otra persona por alguna forma de osmosis social o por ciega imitación sus emociones son producidas por sus premisas abrazadas consciente o inconscientemente de manera explícita o implícita el hombre no tiene opción en cuanto a su capacidad para sentir que algo es bueno o malo lo que considere bueno o malo lo que le dé alegría o pena lo que ame o odie lo que desee o tema dependerá de su pauta de valores si elige valores irracionales su mecanismo emocional dejará de cumplir el rol que le cabe como su guardián para convertirse en su destructor lo irracional es lo imposible es aquello que contradice los hechos de la realidad los hechos no pueden ser alterados por un deseo pero pueden destruir al que desea si un hombre desea y persigue contradicciones si quiere conservar su torta y comerla al mismo tiempo desintegrará su conciencia convertirá su vida interior en una guerra civil de fuerzas ciegas ocupadas en conflictos oscuros inútiles incoherentes carentes de sentido lo cual por otra parte es el estado interno de la mayoría de las personas hoy en día la felicidad es aquel estado de conciencia que surge de los logros de los propios valores si un hombre valora el trabajo productivo su felicidad será la medida de su éxito en el servicio a que dedica su vida pero si lo que valora es la destrucción como el sádico o la tortura autoinfligida como el masoquista o la vida de ultratumba como el místico o la excitación momentánea como el corredor de autos de carrera su aparente felicidad será la medida de su éxito puesta al servicio de su propia destrucción debe agregarse que el estado emocional de todos esos irracionalistas no puede verdaderamente designarse como felicidad ni siquiera como placer ya que es solo el momentáneo alivio del estado de terror crónico ni la vida ni la felicidad pueden lograrse persiguiendo caprichos irracionales así como el hombre es libre para tratar de sobrevivir de alguna manera aleatoria como un parásito un mendigo o un saqueador pero no lo es para alcanzar el éxito en su intento más allá del momento inmediato también es libre para buscar la felicidad a través de cualquier fraude irracional cualquier capricho cualquier ilusión cualquier torpe evasión de la realidad pero no para tener éxito más allá del momento inmediato ni para escapar a las consecuencias cito del discurso de Galt la felicidad es un estado de alegría no contradictoria una alegría sin pena ni culpa una alegría que no choca con ninguno de tus valores y que no te lleva a tu propia destrucción la felicidad es sólo posible para el hombre racional el que no desea más que alcanzar objetivos racionales que no busca más que valores racionales y que no encuentra su alegría sino en acciones racionales la conservación de la vida y la búsqueda de la felicidad no son dos cuestiones separadas considerar a la propia vida como el valor supremo y a la propia felicidad como el propósito personal más elevado son dos aspectos de la misma realización desde el punto de vista existencial la actividad de perseguir metas racionales es la actividad de mantener la propia vida psicológicamente su resultado su recompensa y su concomitancia es un estado emocional de felicidad es experimentando felicidad como se vive plenamente cada hora cada año o la totalidad de la vida y cuando se experimenta ese tipo de felicidad pura que es un fin en sí misma esa forma de felicidad que nos hace pensar por esto vale la pena vivir lo que se está reconociendo y afirmando en términos emocionales es el hecho metafísico de que la vida es un fin en sí misma pero la relación de causa de efecto no puede revertirse solo cuando el hombre acepta su propia vida como su principio fundamental y procura los valores racionales que ésta requiere puede alcanzar la felicidad y no tomando la felicidad como un principio indefinido irreducible e intentando luego vivir de acuerdo con esa guía si se logra aquello que es bueno conforme a una pauta de valoración racional necesariamente se logrará ser feliz pero aquello que a uno le procura felicidad a través de una indefinida pauta emocional no es necesariamente lo bueno aceptar cualquier cosa que a uno lo haga feliz como guía de nuestras acciones significa dejarnos conducir solo por nuestros caprichos emocionales las emociones no son herramientas de conocimiento ser guiado por caprichos por deseos cuyo origen naturaleza y sentido no conocemos equivale a convertirse en un robot ciego operado por demonios desconocidos los vanos intentos de evasión personal un robot que estrella su cerebro anquilosado contra las paredes de la realidad que rehúsa ver esta es la falacia inherente al hedonismo a toda variante de hedonismo ético personal o social individual o colectivo la felicidad puede ser propiamente el propósito de la ética pero no su pauta la misión de la ética es definir el código correcto de los valores del hombre para darle así los medios para alcanzar su felicidad declarar como lo hacen los éticos hedonistas que el valor correcto es cualquier cosa que nos da placer equivale a decir que el valor correcto es cualquiera que se nos ocurra valorar este es un acto de abdicación intelectual y filosófica un acto que meramente proclama que la ética carece de sentido y que invita a todos los hombres a proceder al azar los filósofos que intentaron diseñar un código supuestamente racional de ética dieron a la humanidad nada más que una elección entre caprichos la prosecución egoísta de los caprichos propios tal como lo muestra la ética de Nietzsche o el servicio desinteresado a los caprichos de los demás como lo indican las éticas de Bentham Mill Comte y otros hedonistas sociales sea que permitieran al individuo incluir sus propios caprichos junto a los de millones de personas o le aconsejaran convertirse en un ente vacío totalmente desinteresado dispuesto a ser devorado por los demás cuando un deseo sea cual fuere su naturaleza o su causa se toma como un principio ético y la gratificación de todos y cada uno de los deseos como una meta ética tal como la mayor felicidad para la mayor cantidad los hombres no tienen más elección que odiar temer y luchar los unos contra los otros ya que sus deseos y sus intereses necesariamente chocarán si el deseo se elige como pauta ética tendrán igual validez ética el deseo de un hombre de producir y el de otro de robarle el deseo de un hombre de ser libre y el de otro de esclavizarlo el deseo de un hombre de ser amado y admirado por sus virtudes y el deseo de otro de amor y admiración inmerecidos y si la frustración de cualquier deseo constituye un sacrificio entonces el hombre que posee un automóvil que le es robado está siendo sacrificado pero lo mismo ocurrirá con aquel que desea o aspira a tener un automóvil que el dueño se niega a darle y estos dos sacrificios tendrán igual nivel ético si esto es así la única elección posible para el ser humano es robar o ser robado destruir o ser destruido sacrificar a otros a sus deseos o sacrificarse a los deseos de los demás entonces la única alternativa ética es ser un sádico o un masoquista el canibalismo moral de todas las doctrinas hedonistas y altruistas reside en la premisa de que la felicidad de un hombre necesariamente requiere que otro sea perjudicado hoy en día la mayoría de la gente sostiene esta premisa como un absoluto que no habrá de cuestionarse y cuando se habla del derecho de un hombre de existir por su propio beneficio por su propio interés racional la mayoría de la gente asume automáticamente que esto significa que tiene derecho a sacrificar a los demás tal suposición es una confesión de su propia creencia de que el interés personal del ser humano es perjudicar esclavizar robar o asesinar a otros y que él debe renunciar a hacerlo en forma desinteresada la idea de que el interés personal del hombre solo puede satisfacerse a través de una relación sin sacrificios con los demás nunca se les ocurrió a estos humanitarios apóstoles del desinterés que proclaman continuamente su deseo de lograr la humanidad la hermandad entre los hombres y no se les ocurrirá ni a ellos ni a nadie mientras se omita anteponer el concepto de racional al contexto de valores deseos interés personal y ética la ética objetivista defiende y apoya orgullosamente el egoísmo racional a saber los valores requeridos para la supervivencia del hombre como hombre o sea los valores necesarios para la supervivencia humana no aquellos originados solo por los deseos las emociones las aspiraciones los sentimientos los caprichos o las necesidades de brutos irracionales que jamás lograron superar la práctica primitiva de los sacrificios humanos que nunca descubrieron una sociedad industrial y que no conciben otro interés personal que el de arrebatar el botín del momento la ética objetivista sostiene que el bien humano no requiere sacrificios humanos y no puede lograr simulando a unos en beneficio de otros sostiene que los intereses racionales de los hombres no chocan que no hay conflicto de intereses entre hombres que no desean lo que no han ganado que no hacen sacrificios ni los aceptan y que tratan entre sí como comerciantes entregando un valor por cada valor percibido el principio de intercambio comercial es el único principio ético racional para todas las relaciones humanas personales y sociales privadas y públicas espirituales y materiales es el principio de justicia un comerciante es un hombre que gana lo que obtiene y no da ni toma lo inmerecido no considera a los demás como amos o esclavos sino como a sus iguales independientes trata con ellos por medio de un intercambio libre voluntario no forzado ni compulsivo un intercambio que beneficia a ambas partes de acuerdo con su propio juicio independiente un comerciante no espera que se le pague por sus pérdidas sino únicamente por sus logros no transfiere a otros la carga de sus fracasos y no hipoteca su vida en la esclavitud por los fracasos de los demás en las cuestiones espirituales y con la palabra espiritual me refiero a aquello que pertenece a la conciencia del hombre la moneda o el medio de intercambio es diferente pero el principio es el mismo amor amistad respeto admiración son la respuesta emocional de un hombre por las virtudes de otro el pago espiritual entregado a cambio del placer personal egoísta que un ser humano obtiene por las virtudes de carácter de otro hombre únicamente un bruto o un altruista podría sostener que la apreciación de las virtudes de otra persona es un acto desinteresado que en lo que le concierne al interés y al placer personal no hay diferencia si uno trata con un genio o con un tonto o si uno se encuentra con un héroe o con un malhechor o si uno se casa con la mujer ideal o con una ramera en las cuestiones espirituales el comerciante es un hombre que no busca que se lo quiera por sus flaquezas o sus defectos sino sólo por sus virtudes y no brinda su aprecio a las flaquezas o defectos de los demás sino sólo a sus virtudes amar es valorar sólo un hombre racionalmente egoísta que posee autoestima es capaz de amar porque es el único que puede mantener valores firmes consistentes sin comprometerlos ni traicionarlos el hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar a nada o a nadie sólo sobre la base del principio del egoísmo racional sobre la base de la justicia pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional libre pacífica próspera y benévola ¿obtiene el hombre algún beneficio personal por vivir en una sociedad humana así? sí siempre que sea una sociedad humana los dos grandes valores que se ganan viviendo en sociedad son el conocimiento y el comercio el hombre es la única especie que puede transmitir y ampliar su conocimiento de generación en generación el conocimiento que un hombre tiene potencialmente a su disposición es mayor que el que nadie pudiera comenzar a adquirir en su espacio de vida cada hombre obtiene un beneficio incalculable de los conocimientos descubiertos por los demás el segundo gran beneficio es la división del trabajo que capacita al hombre para dedicar sus esfuerzos a un área de trabajo en particular y comerciar con otros que se especializan en otras áreas esta forma de cooperación permite a todos los que participan de ella obtener mayor conocimiento mayor destreza y mayores beneficios por sus esfuerzos que lo que podrían lograr si cada uno produjera todo lo que necesitase en una isla desierta o en una granja autosuficiente pero estos mismos beneficios indican delimitan y definen qué clase de hombres pueden ser valiosos para los demás y en qué clase de sociedad lo son solo hombres racionales productivos independientes en una sociedad racional productiva y libre los parásitos los vagabundos los saqueadores los brutos y los criminales no tienen valor alguno para el ser humano este no puede obtener ningún beneficio por vivir en una sociedad dirigida a sustentar las necesidades demandas y protección que ellos requieren una sociedad que lo trata como un animal sacrificable que lo castiga por sus virtudes para recompensarlos a ellos por sus vicios es decir una sociedad basada en la ética del altruismo no hay sociedad que pueda tener valor alguno para la vida de un hombre si el precio es la capitulación de su derecho a su vida el principio político básico de la ética objetivista es ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro ningún hombre grupo sociedad o gobierno tiene el derecho de asumir el rol de un criminal e iniciar el uso de la compulsión física contra hombre alguno los hombres sólo tienen el derecho de recurrir a la fuerza física en represalia cuando se los ataca y únicamente contra aquellos que inician su uso el principio ético involucrado aquí es simple y claro es la diferencia entre el asesinato y la autodefensa un atracador busca obtener un valor la riqueza asesinando a su víctima la víctima no se enriquece matando al atracador el principio es ningún hombre tiene derecho de obtener valor alguno de otros hombres utilizando su fuerza física el único propósito correcto moral de un gobierno es la protección de los derechos del hombre y esto significa protegerlo de la violencia física proteger su derecho a la vida su libertad su propiedad privada y a la prosecución de su felicidad sin derechos de propiedad ningún otro derecho es posible no intentaré en esta breve conferencia discutir la teoría política del objetivismo aquellos que estén interesados la encontrarán descripta en todos sus detalles en la rebelión de atlas solo diré que todo sistema político está basado y se origina en una teoría ética y que la ética objetivista es la base moral requerida por ese sistema económico político que hoy en día está siendo destruido en todo el mundo precisamente por falta de una defensa y una validación moral y filosófica el sistema norteamericano original el capitalismo si perece será por haber sido abandonado por no haber sido descubierto ni identificado ningún otro tema ha sido jamás ocultado a través de tantas distorsiones conceptos erróneos e inexactitudes hoy en día muy pocas personas saben qué es el capitalismo cómo funciona y cuál es su historia cuando digo capitalismo me refiero al capitalismo de laicefagre en su plenitud puro no controlado no regulado con una clara separación entre el estado y la economía del mismo modo y por la misma razón que se lleva a cabo la separación del estado y la iglesia un sistema de capitalismo puro no ha existido nunca ni siquiera en los Estados Unidos ya que desde el comienzo hubo una serie de controles gubernamentales que lo limitaban y distorsionaban el capitalismo no es un sistema del pasado es el sistema del futuro si es que la humanidad ha de tener un futuro para quienes estén interesados en la historia y las causas psicológicas de la traición de los filósofos contra el capitalismo diré que he tratado el tema en mi libro para el nuevo intelectual en el capítulo del mismo nombre en esta exposición me limitaré a la cuestión de la ética he presentado la ética básica de mi sistema pero es suficiente para indicar de qué manera la ética objetivista es la moralidad de la vida en oposición a las tres principales escuelas de teoría ética la mística la social y la subjetiva que han llevado al mundo a su estado actual y que representan la moralidad de la muerte estas tres escuelas difieren entre sí únicamente en la forma en que tratan el tema pero no en su contenido ya que son meras variantes del altruismo la teoría ética que considera al hombre como un animal sacrificable que sostiene que el hombre no tiene derecho de existir para sí mismo que la única justificación de su existencia es servir a los otros y que el autosacrificio constituye su mayor deber su mayor su máxima virtud su supremo valor moral las únicas diferencias tienen que ver con la cuestión de quién será sacrificado en beneficio de quién el altruismo considera a la muerte como su meta final y su patrón de valor y es lógico que las virtudes que apoya sean el renunciamiento la resignación la negación de uno mismo y toda otra forma de sufrimiento incluyendo la autodestrucción y como también es lógico estas son las únicas cosas que los que practican el altruismo han conseguido y consiguen obsérvese que estas tres escuelas de teoría ética son la antítesis de la vida no solo en su contenido sino también en su forma de tratar el tema la teoría mística se basa explícitamente en la premisa de que el patrón de valor de la ética humana se encuentra en la vida de ultratumba y responde a leyes o requerimientos de otra dimensión la sobrenatural es imposible para el hombre practicar la ética ya que es inadecuada para él y se opone a la naturaleza de su vida sobre la tierra y debe aceptar la culpa por ello y sufrir durante toda su existencia terrenal para expiar la falta de ser incapaz de practicar lo impracticable las épocas y la edad media son los monumentos existenciales de esta teoría ética la teoría ética social sustituye a Dios por la sociedad y aunque proclama que su principal preocupación es la vida en este mundo no se preocupa por la vida del hombre ni por la del individuo sino por la vida de una entidad incorpórea lo colectivo que en lo que respecta a cada individuo está conformado por todos los demás excepto él en lo que al individuo concierne su deber ético consiste en ser un esclavo caritativo sin individualidad sin voz y sin derecho sometido a las necesidades reclamos y demandas de los demás el dicho según el cual los perros se devoran entre sí para referirse a una competencia despiadada no es aplicable al capitalismo ni a los perros pero sí a la teoría ética social los monumentos existenciales a esta teoría son la Alemania nazi y la Rusia soviética la teoría subjetivista de la ética no es estrictamente hablando una teoría sino una negación de la ética más aún es una negación de la realidad no sólo una negación de la existencia del hombre sino de toda existencia únicamente el concepto de un universo fluido plástico indeterminado era clitiano podría permitir a una persona pensar o predicar que el hombre no necesita principios de acción objetivos que la realidad le da un cheque en blanco para todos los valores que cualquier decisión sobre lo que es bueno o malo será correcta que el capricho de un hombre es una escala de valores válida y que la única cuestión es cómo actuar con impunidad el monumento existencial de esta teoría es el estado actual de nuestra cultura no es la inmoralidad de los hombres la responsable del colapso que ahora amenaza con destruir al mundo civilizado sino el tipo de moral que se les pidió que practicasen los responsables son los filósofos del altruismo ellos no tienen motivo para estar sobresaltados por el espectáculo de su éxito ni tienen derecho de maldecir a la naturaleza humana los hombres los han obedecido los hombres los han obedecido y han hecho realidad los ideales morales del altruismo es la filosofía la que fija las metas de los hombres y determina el curso a seguir solo ella puede salvarlos hoy en día el mundo enfrenta una alternativa la supervivencia de la civilización exige el rechazo de la moralidad altruista cerraré esta conferencia con las palabras de John Galt que dirijo como él lo hizo a todos los moralistas que propugnan o propugnaron el altruismo has estado utilizando el temor como arma y le has estado trayendo la muerte al hombre como castigo por rechazar tu moral nosotros te ofrecemos la vida como recompensa por aceptar la nuestra como de la violencia de la violencia Gracias por ver el video